Yo creo que depende de lo que, o sea, una palabra puede tener varios significados, o sea, más pensada, o sea, un diablo puede significar algo muy bueno, o sea, muy bueno, o sea, puede ser que en cuanto a la intimidad, por ejemplo, yo creo que la mujer llega a un cierto momento de intimidad que quiere que se le saque al diablo. Lo que yo estoy diciendo es que de alguna manera el hombre sea el que mande, el que es el diablo y la mujer sea la felicidad, no una mujer experimentada, sino una mujer que quiere experimentar. No, 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 no sé, entiéndeme, 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 entiéndeme. Ok, vamos a ver, en el Lamush, tú necesitas a un diablo, que es el el que manda, el que te dice que hacer, el papas fritas, el que sabe de todo, o tú eres la que quieres. No, 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 una combinación, claro, un poquito y un poquito. Pero como que... Mandamos dos. O sea, que dice lunes, martes y miércoles. No, que dominemos la situación los dos. ¡Sí, sí, 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 sí!